Hablando de policía, hacemos un seguimiento City Noticias, tras esa extraña muerte de un uniformado de la policía de Bogotá, luego de acompañar a una persona privada de la libertad, aquí en la localidad de Rafael Uribe, Uribe, a una cita médica, hablamos con la veeduría, la veeduría de la policía sobre ese caso puntual. ¿Qué detalles conoce usted, Camilo? Cuéntenos. Jonathan, televidentes, muy buenas noches. Pues de acuerdo con el veedur de la Policía Nacional, este tipo de traslados no deberían estar a cargo de los policías. Además, advierte que cerca de 80 uniformados están involucrados en procesos judiciales por la fuga de presos en el marco de sus labores. Acabó de la localidad de Rafael Uribe. Rafael Uribe tiene esposas puestas, unidades de esposos, unidades de esposos muy pendientes. Subenso que se acaba de escapar a la situación de policía de Ciudad Bolívar, de Rafael Uribe. Este sería uno de los audios que puso en alerta la policía metropolitana de Bogotá en la tarde de ayer, cuando encontraron el cuerpo sin vida del joven patrullero de 26 años de edad al interior de un inmueble en la localidad de Rafael Uribe, Uribe. Según la policía, la extraña muerte del uniformado se dio luego de acompañar a Manuel Hernández, una persona privada de la libertad por el delito de hurto calificado y agravado, a una cita médica en el hospital del Tunal. No es la primera vez que ya la gente sabe que es más fácil ir y quitarle el capturado a un policía que a una persona del INPEC, porque saben que tienen los medios. Pero, ¿qué pudo haber fallado en este procedimiento? Falló primero la confianza. Una persona que está condenada, privada de la libertad, va a buscar cómo volarse. Esta persona debía haber de pies y manos esposados totalmente. Dos, no solamente un policía cuidándolo, sino dos policías. Asimismo, la organización afirma que este tipo de acompañamientos no son responsabilidad de la policía. No es competencia de la Policía Nacional estar cuidando personas privadas de la libertad, llevándolos a citas médicas, llevándolos a hablar con los jueces, porque ellos van a buscar la manera siempre de volarse. Otro de los temas que preocupa al veedor está relacionado con el hacinamiento que existen en las unidades de reacción inmediata de la capital y, asimismo, de los centros penitenciarios. Hay estaciones que ya les toca adaptar carpas para poder tener a los presos o los privados de la libertad esposados las 24 horas en una carpa a la interferia y el policía parado ahí. Seis, siete policías cuidando 400, 500 presos. Por ejemplo, la estación de policía Kennedy. De acuerdo con la organización, en Bogotá hay 80 policías que están pagando actualmente un abogado por fuga de presos en el marco de sus labores. A nivel nacional son cerca de 500 uniformados. Finalmente, a esta hora, las autoridades continúan en la búsqueda del delincuente que se dio a la fuga y la investigación del caso será asumida por la Fiscalía. ¡Suscríbete al canal CityTV!